El Pleno del Senado recibió oficialmente el nombramiento de Monte Alejandro Rubido como nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad. El C. Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ha tenido a bien designar al C. Monte Alejandro Rubido García para desempeñar dicho cargo. Tórnese la propuesta de nombramiento a la Comisión de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente. La Comisión de Seguridad Pública del Senado sitúa a Monte Alejandro Rubido para comparecer a las 11 horas de este jueves en la Cámara. Ahí explicará las razones por las que debe ser ratificado como comisionado. El presidente de esta comisión, el periodista Omar Fayad, confía en que este mismo jueves el Pleno vote la ratificación de Monte Alejandro Rubido o de lo contrario será hasta la próxima sesión, que se realizará el día martes 25 de marzo. Informo para nuestra Vizionoticias, Héctor Juárez. ¡Gracias!